Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá Ay muchacho yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay qué lastima que yo no te interesa Si tú me quisiera darte un beso Si tú me quisieras yo te cuidaría Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Tú sabes bien que no te puedo olvidar Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay ven pa' acá Ay ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá